Así definía Xavi el partidazo y la tremenda goleada del FC Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, una exhibición completa de la Chavineta que en los primeros 45 minutos ya había marcado 3 goles a través de Aubameyang, Araujo y Ferran Torres. En el primer gol del Barcelona el estratega nos ha dejado su festejo que ya está siendo característico de él. Así celebró Xavi el primer gol de su equipo en el Santiago Bernabéu. Al inicio de la segunda parte el Barça sentenciaba con el gol de Aubameyang que marcaba su primer doblete en el Santiago Bernabéu con el Barça. Un 4-0 que ha recordado al mejor Barça que se paseó en su momento por el Bernabéu que tuvo justamente en el campo a Xavi. Esta vez como entrenador en su segundo clásico, el primero en la liga ha logrado una goleada de ensueño que ratifica el gran momento del equipo y la confianza que tienen en el proyecto. Laporta junto a otros directivos bajaron al césped del estadio para hacerse fotografías junto a Xavi. Fotos y un abrazo final nos ha dejado el momento especial de Xavi con Laporta. Hasta ahora las cosas les empieza a salir muy bien a dos de los hombres que en su momento dejaron al Barcelona en lo más alto de la historia. ¡Vamos! ¡Vamos! Mientras tanto Ancelotti reconoció estar muy triste por el resultado, pero asimismo dejó claro que tiene que encontrar un equilibrio y que eso se lo dan los 9 puntos de ventaja en la liga y los cuartos de final que están clasificados en la liga de campeones. Gracias el cuarto de final.